La conferencia de prensa de este 14 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador la ofreció desde La Paz, Baja California Sur. El presidente se le preguntó sobre denuncias por extorsión en ese estado, a lo que indicó que las labores de seguridad se mantendrán como prioridad y que no será tolerada ni la corrupción ni la impunidad. El presidente fue cuestionado por los apagones en Baja California Sur, a lo que negó que existan fallas de energía eléctrica en el estado y dijo que no tiene informe de ello. El presidente señaló que lo quieren silenciar ante la medida del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le ordena no abordar temas electorales ni mencionar a Xochitl Galvez, a lo que el presidente aseguró que buscará ejercer siempre su derecho a réplica. Si no quiere que hable de ellos, tampoco que hablen de mí, dijo el presidente. De igual manera, Andrés lo manda a apurar a Claudio X. González para investigar contratos de la empresa de Xochitl Galvez. López Obrador presumió para este 14 de julio el peso mexicano frente al dólar con 16.81. El gobernador Víctor Castro confirmó que buscará cancelar concesiones brindadas por Conagua para la explotación de varios arroyos como el Tule de Costa Azul y el de Cabo San Lucas. Asimismo, brindó informes sobre los temas de seguridad, programas sociales y salud en Baja California. Sobre la muerte de una niña de seis años en un hospital del INSE en Quintana Roo, el presidente adelantó que se revisa el tema de los elevadores en el organismo, mientras que durante este viernes la vocería de la presidencia emitirá un informe sobre el caso.